Al menos cinco personas perdieron la vida en Filipinas debido a un fuerte temblor de 6,1 de magnitud que sacudió Manila y varias provincias de ese país. Eran las 5 y 11 minutos de la tarde hora local y la tierra se estremeció con fuerza en Filipinas. Un fuerte temblor de magnitud 6,1 grados se sintió en el centro de ese país, fue un epicentro cerca de la localidad de Castillejos, en la provincia de Zambales, a unos 150 kilómetros al norte de Manila, donde varios edificios fueron evacuados como protocolo de seguridad. Según las autoridades, dos estructuras se derrumbaron. Los equipos de emergencia trabajan en las labores de inspección y atención a los posibles afectados. Otra estructura averiada es el aeropuerto internacional Clark, cuyos daños lo obligaron a suspender sus actividades durante al menos 24 horas. Las imágenes muestran el techo y paredes prácticamente en el piso. Se han reportado al menos 52 réplicas y se esperan más sismos de menor intensidad. Filipinas se ubica sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica.